Bueno, el tiempo apremia, ya nos vamos al final de este foro Equidad de Género, sin duda un conversatorio, una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. Entonces, en esta oportunidad, para finalizar, damos la palabra al doctor Manuel Buitrago, quien como presidente del Consejo Directivo de la ACP, cerrará este importante evento. Doctor Buitrago, tiene usted la palabra. Miriam, muchas gracias. Es sin duda un honor para mí estar en este espacio, presentarme como presidente del Consejo de la ACP y como miembro de la ACP, presidente de Gran Tierra en Colombia. Yo creo que lo primero que quisiera mencionar es un agradecimiento a todos los participantes tan ilustres que hemos tenido en este foro del día de hoy. Arrancando desde nuestro ministro de Energía, nuestro ministro Cabrera, el embajador Lebleu, a Carolina Rojas, a McKinsey, a las diferentes representantes de la industria que estuvieron con nosotros compartiendo sus experiencias, sus retos, sus preocupaciones y también las oportunidades que se han creado. Se me viene a la mente una cita interesante que dice que un país no puede esperar desarrollarse totalmente y en pleno si deja detrás a la mitad de su población. Quisiera aprovechar y arrancar con una reflexión sobre lo que se ha ido conversando el día de hoy. Mirando los diferentes paneles que pudieron presentar y también a Nekane que presentó hace un momento, se vienen haciendo avances muy importantes hacia la equidad de género en nuestra industria. Hoy en día tenemos geólogas, sociales, ingenieras en campo, puestos directivos, mercadeo, legal y demás. Pero también es un momento para mirar dónde estamos y saber que hay una gran oportunidad hacia adelante y una gran oportunidad de acelerarse para que haya mayor inclusividad y mayor equidad. Reconociendo dónde estamos y fijándonos unas metas claves como puedo rescatar de algunos de los paneles, podemos llegar a donde queramos llegar. Aprovecho para contar un par de estadísticas y datos importantes porque uno de los panelistas también habla de la pandemia y hablar de Colombia y del gran ejemplo que está dando el gobierno de Colombia. Una paridad de género en el gabinete, tanto desde el presidente y vicepresidente como en los ministerios y asesores presidenciales. A nivel de gobernaciones hay dos gobernadoras. Una gran oportunidad ahí. A nivel de alcaldesas, 132 mujeres alcaldesas. Se vino la pandemia y cambió un poco el mundo y estamos en una nueva normalidad. La prensa, a través de estadísticas que provee el gobierno, habla de un incremento de la brecha de género de 10 puntos porcentuales. Lo cual coloca a la población que puede trabajar femenina en cerca de un 26 por ciento, según la prensa colombiana, citando estadísticas. Y esto nos genera, obviamente, una gran oportunidad hacia adelante. El gobierno de Canadá nos compartió sus mejores prácticas gracias a los comentarios del embajador Leblanc, sus mejores experiencias, diciendo no hay una receta única. Cada país tiene que adaptarse de su manera, pero apreciar la diversidad lleva a las empresas a luchar por el mejor talento. Y ese es un tema importante en nuestra industria, donde se busca y se reconoce el mejor talento. Ese mejor talento, sin excepción de comunidad étnica, religiosa, hombre, mujer, preferencias, credos. Y es muy importante resaltarlo. Agradecer el trabajo también que la vicepresidenta y las ministras vienen haciendo para poder llevar a Colombia a una parte de equidad. Pero, como empresa petrolera y como representando en este momento a las empresas petroleras que están agremiadas bajo la ACP, quisiera llevar nuestra discusión o un comentario final, tomando la oportunidad para no solo abordar este tema desde las grandes ciudades y las zonas urbanas, donde se está viendo este gran desarrollo hacia adelante, sino también desde las zonas rurales, desde las regiones, donde nosotros las empresas estamos presentes hace tanto tiempo en Colombia creando ese desarrollo. La industria se enfoca claramente en la generación de empleo, contratación de bienes y servicios de manera local. También la industria identifica unos programas muy importantes de desarrollo, de emprendimientos sociales, y ahí se generan muchas oportunidades. La industria está comprometida, como lo mencionó también el doctor Lloreda, a quien le agradezco la oportunidad de presentar este foro. Pero, permítame poner un ejemplo, porque poner las cosas en ejemplo permite identificar de manera inmediata. Y tomo una zona en Colombia post-conflicto, como muchas zonas que hay, por ejemplo, en este caso, el Putumayo. En el Putumayo, de la mano de gobierno, industria, empresa, se creó un programa de emprendimiento. Y lo cito solo como un ejemplo por la realidad en la que vive nuestro país, y las grandes oportunidades que hay. En este caso, el programa se llama Emprender Paga, pero hay muchos programas distintos que muchas otras empresas empujan hacia adelante. Se identifica un reto en una zona post-conflicto, donde muchos de los hombres ya no están, las mujeres salieron adelante por su carácter de empoderamiento, resiliencia, creatividad, a mantener a sus familias y a sacar a sus familias adelante. Se hace invitación a comunidades étnicas, locales, hombres, mujeres, hasta excombatientes. El resultado a la fecha, sin haberlo enfocado solo en ese camino, más del 68% de las beneficiarias, mujeres, cabezas de familia, que reconocen que hay una oportunidad y a través del empoderamiento, pueden sacar a sus familias, a sus economías y a su región hacia adelante. Y esto lo vemos en la industria, en la industria, la inclusividad, los valores, la resiliencia, que traen diferentes puntos de vista, claramente nos ayudan a salir adelante y a poder lograr los objetivos que tiene la industria y los objetivos que tiene el país hoy en día, que tienen que trabajar mancomunadamente para llegar a generar ese crecimiento y esa reactivación sostenible, donde la mujer es y será gran protagonista. Se tocaron temas claves, retos, oportunidades, los tocó el ministro Mesa, los tocó el ministro Cabrera, contamos con grandes personas participando. El día de hoy habló el BID, habló McKinsey, habló la ANH, habló el gobierno de Canadá, el gobierno de Colombia y todos están en consenso. Que el rol de la mujer en la industria genera desarrollo, trae valores muy importantes, ayuda a definir un norte claro y que la inclusividad y las diferencias de opiniones y puntos de vista está el valor agregado. Este es el primer foro ACP que hemos tenido bajo esta modalidad. Un gran saludo a Carolina que nos ayudó a colocar esto y a todos los que trabajaron detrás de bambalinas para lograr que esto saliera adelante a nuestros moderadores, al Consejo Directivo de la ACP. Y lo dejo con una última reflexión, una última frase que menciona, obviamente la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice, cuando a las mujeres les va bien, a las economías les va mejor. En nuestra industria eso es clave, lo vemos y obviamente abrazamos la oportunidad de poder llevarlo a un segundo nivel. Sin más, Mariam, me despido agradeciéndole a todos los que participaron. Si tienen comentarios para poder hacer nuestra experiencia todavía mejor, por favor hagan llegárselos a Carolina. Muchas gracias y que estén sanos y salvos con sus familias en este momento de pandemia. Doctor Buitrago, a usted muchísimas gracias y quiero recordar esa frase que el doctor mencionó, cuando a las mujeres les va bien, a la economía les va bien. Y eso aplica para todos los sectores, por supuesto para este de los hidrocarburos. A los asistentes, a los panelistas, a los invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer foro ACP de equidad de género. Una vez más, pedimos disculpas por cualquier problema técnico que se hubiese podido presentar. Normal, insisto, en esta nueva normalidad, pero bueno, salimos adelante. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, PRIMAX, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a CENIT y PROMIGAS. Que tengan todos una feliz tarde. Me despido y fue un placer haber estado con ustedes aquí esta mañana. Gracias. 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 Gracias.